Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenido a su canal Medicina Interna SCC. Mi nombre es Salvador Contreras Cornejo, soy médico internista y en esta ocasión vamos a hablar sobre cálculo de infusiones médicas. Vamos a hablar el día de hoy sobre la norepinefrina. Es un fármaco que se usa de manera cotidiana en los pisos de hospitalización, a cargo de medicina interna, en las unidades de cuidados intensivos. Por lo tanto, es un medicamento, una infusión que debemos de saber manejar la mayoría de los médicos. Que estamos en contacto con paciente hospitalizado. Entonces, es de interés para internos, médicos pasantes, estudiantes que van a entrar a sus ciclos clínicos. Para residentes que van ingresando, que todavía no tienen experiencia con este fármaco. Y pues bueno, para incluso médicos de otras áreas que van a estar en contacto con estos pacientes. Y que pues bueno, no están al tanto de todos los pormenores de la norepinefrina. Después de este pequeño intro, comenzamos. Bien, pues bueno, en este taller que vamos a tener, hoy vamos a hablar de norepinefrina. Pero tengo pensado hacer videos sobre lucepropofol, rocuronio, dobutamina, becuronio, dexmetomedina, midazolam, adrenalina, vasopresina. Y pues hoy, norepinefrina. Entonces, suscríbanse al canal, en esta parte de acá. Les sale el botón para hacerlo. Para que se les avise de todos los videos que voy a estar compartiendo con ustedes. Bien, la norepinefrina, pues va a constituir entre el 10 y el 20% del contenido catecolamínico de la médula suprarrenal del ser humano. O sea que es una catecolamina pues endógena, ¿no? Y nosotros la aplicamos de manera exógena para mejorar el poder vasopresor. Es un agonista potente de tipo alfa, aunque también tiene pues escasa acción beta 2. Por su acción alfa, como vemos aquí en esta imagen, al unirse a su receptor, pues va a echar a andar unos procesos intracelulares. Que finalmente van a concluir en la contracción del músculo liso, sobre todo del vascular. Y bueno, en el beta, lo que va a ser igual, va a ser aumentar el crono y el inotropismo. O sea, la fuerza de contracción y la frecuencia cardíaca. Y pues bueno, va a aumentar la glucogenólisis. Por lo tanto, va a contribuir a este efecto secundario que tiene el fármaco. Y va a ser de aumentar la glucemia. ¿Sale? En esta imagen que les presento acá, podemos observar el mecanismo de acción de la norepinefrina. Ya quedamos que se va a unir, sobre todo, a receptores alfa-1. Entonces aquí llega la norepinefrina y se inserta a esta proteína transmembrana, este receptor. Y va, pues ahora sí que a activar la dimerización de estos, este receptor. Va a activarse el GDP y lo va a convertir a GTP. Y de esta forma, pues por la enzima GTP-ASA, va a liberar unos señalizadores intracelulares. Que son el PIP2, el IP3 y el DAG. De esta forma, van a estimular al retículo endoplásmico para que libere calcio. Y también a la proteína quinasa C. Que va a aumentar de esta forma las respuestas en la célula efectora con el calcio. ¿De acuerdo? Entonces va a depender la acción, no del receptor per se, sino de la célula blanco. Entonces a nivel cardíaco, que es lo que nos interesa o para la que lo usamos, pues habitualmente los efectos son predominantemente de este tipo, ¿no? Cardiovasculares. Va a aumentar la presión sistólica, la presión diastólica y la diferencial o presión de pulso. Va también a aumentar las resistencias vasculares periféricas. Y de forma refleja, pues va a aumentar el tono vagal. De aquí depende de que disminuye la frecuencia cardíaca como efecto secundario, o sea, causa de la radicardia. Y esto va a mejorar el volumen sistólico o el volumen telesistólico. Vaya, el volumen que se excreta en cada latido del corazón. Va a aumentar el flujo coronario. Se dice también porque aquí en las arterias coronarias también hay receptores alfa 1. Y por el efecto también este, de generar radicardia. Acuérdense que el corazón se oxigena en relajación, en diástole. Y pues va a aumentar también la glucemia, por lo menos la glucogenólisis. Sobre todo hepática, ¿no? Un efecto secundario. Y además que va a aumentar también la secreción de insulina en la célula beta-pancrática. La misma norepinefrina. Y va a disminuir el flujo renal, esplénico, mesentérico. Por lo tanto, cuando nosotros estamos usando norepinefrina a dosis altas, el paciente no puede, pues, es una contraindicación relativa para recibir dieta porque puede generar incluso isquemia mesentérica o no absorber los alimentos. Entonces, cuando las dosis son muy altas, norepinefrina, pues no podemos dar dieta enteral al paciente. La norepinefrina, pues, va a tener su inicio de acción muy, muy rápido, en cuestión de segundos. Ustedes la ponen y van a ver que luego va a empezar a subir la presión arterial sistémica. Y pues, bueno, su efecto presor dura entre uno y dos minutos. Si está como estacionado el nivel de infusión, pues, el efecto máximo se va a alcanzar a los cinco minutos. Se va a estar uniendo a la albúmina, prealbúmina y a la glucoproteína ácida alfa-1. Se va a metabolizar en el hígado por medio de las enzimas catecol, metiltransferasa y la monominoxidasa. Y de esta forma va a convertir metabolitos inactivos que se van a excretar en la orina. Y cierta parte del fármaco, sin alteraciones, también se va a excretar en la orina. La eliminación de la vida media de este fármaco es corta de 2.4 minutos. Entonces, este medicamento, pues, no debe suspenderse de manera abrupta porque puede causar hipotensión. Hay que irlo bajando paulatinamente y luego suspenderlo. Bueno, otras cosas que tenemos que hablar en esta parte es que no podemos administrarla junto con soluciones alcalinas. Por ejemplo, con bicarbonato de sodio. O sea, nunca en la misma vía. ¿Por qué? Porque va a inactivar al medicamento. Tenemos que usar una vía distinta o un rumen distinto. Siempre es administración intravenosa y se prefiere, en este caso, la vía de catéter venoso central. Porque creamos que su acción es muy, muy rápida y si no está en los sitios que necesitamos, que es en la circulación sistémica, y para eso pues tiene que pasar el corazón y se bombee, no va a ser suficiente si tenemos una vía periférica. Entonces, además de que si se extravasa, pues va a generarnos complicaciones como necrosis de la piel o de los dedos. Entonces, por eso que debe ser por vía central preferentemente. Entonces, bien, la norepinefrina pues se va a usar en estados de choque hipovolémico que ya pues solamente no respondió al reemplazo con líquidos y amoderivados. En el choque séptico, coadyuvante, en el choque cardiogénico, cuando los vasopresores, pero cuando los inotrópicos no son suficientes y que ocupas poder vasopresor, pues también se indica en estos casos. Entonces, la forma de presentación pues es esta ámpula que vemos nosotros acá, que habitualmente es de 4 mililitros y contiene 4 miligramos, por lo tanto, un mililitro tiene un miligramo. Tiene, como habíamos quedado, sobre todo efecto alfa, mucho efecto alfa y poco efecto beta. Bien, pues calculemos, ¿no? Vamos a hacer un ejercicio para que vean cómo se usa este fármaco. Supongamos que tenemos a un masculino de 70 años de edad, que pesa 70 kilogramos. Lo tienen ustedes a su cargo porque tiene una neumonía adquirida en la comunidad y se complicó con un choque séptico. Ustedes ya administraron la cantidad de fluidos necesarios para la reanimación hídrica, como marcan las guías de sobreviviendo a la sepsis. Ya le tomaron los cultivos, ya le iniciaron antibióticos y el paciente sigue chocado, ¿no? Entonces le van a iniciar, como dicen las guías de sobreviviendo a la sepsis, un vasopresor. Y el de elección, pues la norepinefrina. Entonces, lo vamos a iniciar, supongamos que ustedes quieren iniciarlo a una dosis de 0.05 microgramos. Recordemos que las dosis pueden ir, pues ahora sí que desde una dosis muy, muy bajita hasta una dosis tope. Vamos a poner aquí dosis tope de 3.33 microgramos, kilogramos y neutros. Es una dosis muy, muy grande, ¿no? Entonces, ustedes quieren iniciarlo a estas concentraciones. ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a indicar? Bien, tenemos que conocer lo que se llama factor de dilución. El factor de dilución básicamente nos va a decir cuánto está pasando por hora, ¿sale? Y a qué concentración, ¿no? Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Nosotros podemos indicar la solución, nuestra infusión. Por ejemplo, en solución salina al 0.9%, al 0.45%. En glucosada, ¿sale? Entonces, la que ustedes quieran. Entonces, supongamos que vamos a preparar dos ámpulas que son 8 miligramos de norepinefrina. Y lo vamos a preparar en 100 mililitros de solución salina al 0.9%. Entonces, queremos conocer nuestro factor de dilución para poder hacer los cálculos de las dosis. Entonces, lo que tenemos que hacer acá, en la calculadora, es convertir los miligramos, estos 8 miligramos que tenemos, perdón, en microgramos. Por eso vamos a multiplicar por mil, ¿de acuerdo? Esto, vamos a, ahora sí que a dividirlo entre la cantidad de solución que nosotros tenemos, que son 100. Y lo vamos a dividir entre 60, que son los minutos, para que lo pasen a, a este, ahora sí que de hora a minuto, ¿no? 3.60. Y eso nos da 1.33, que va a ser nuestro factor de dilución. 1.33. Entonces, ahora sí, vamos a las fórmulas que tenemos acá arriba. Queremos saber la velocidad de infusión, o sea, cómo lo vamos a indicar. Entonces, vamos a calcular el peso, ¿sale? Entonces, será velocidad de infusión, es igual al peso, sustituimos en la fórmula, en kilogramos, 70, por la dosis deseada, que en este caso es de 0.05, ¿vale? Microgramos, kilogramos, minuto, entre el factor de dilución, que es 1.33. Y esto va a ser igual, hagamos el cálculo. 70, por 0.05, entre 1.33. Y es igual a 2.63 mililitros por hora, ¿no? Que es a la dosis que lo vamos a, a nosotros, indicar. Bien, ahora, supongamos que a este paciente, pues, le han estado ajustando la dosis, porque, pues, no ha respondido y ustedes siguen aumentando la dosis de norepinefrina y, pues, luego les preguntan, ok, doctor, entonces, ¿a qué dosis está pasando su medicamento? ¿No? ¿A cuántas gamas? Entonces, para eso usaríamos la segunda fórmula, que es esta de acá. Entonces, ustedes tienen el factor de dilución, 1.33, por la cantidad, la velocidad que está pasando en este momento, ¿no? Entonces, supongamos que lo están pasando ya a 15 mililitros por hora, ¿no? Y eso lo van a dividir entre el peso y les va a dar la dosis a la que está pasando. En este caso, hagamos la cuenta, sería, esta calculadora, me veo chafita de internet, 1.33 por los 15 mililitros que está pasando entre el peso del paciente, que son 70 kilogramos, y eso nos dice que está pasando a 0.28. Entonces, 0.28 microgramos kilogramos minuto. ¿De acuerdo? Entonces, esa era su dosis a la que está pasando. Les decía que la dosis topes hasta 3.33 microgramos kilogramos minuto. Para que se den una idea de a qué velocidad estaría pasando para poder encontrar esa, tener esa concentración, fíjense, lo vamos a hacer a esta dilución que estamos aquí comentando, ¿no? O sea, podrían, por ejemplo, diluir 16, 32, etcétera, lo que ustedes quieran. El factor de dilución se calcula igual, como les dije. Convierten a microgramos, lo dividen entre el volumen y lo dividen entre 60 para que les dé minuto, ¿no? Entonces, supongamos que esta dilución y nosotros queremos que la dosis sea 3.33. Usamos otra vez la fórmula, ¿no? Que serían 70 kilogramos por 3.33 entre 1.33. Y vayamos a hacer la cuenta. Entonces, 70 por 3.33 entre 1.33. Y nos da 175.26. Imagínense que estuvieran pasando esta cantidad de mililitros por hora, ¿no? Pues no conviene. Hay que hacer una solución con mayor concentración, ¿vale? Entonces, así se hace. Y se hace con todos los medicamentos que se preparan en infusión. Las fórmulas son las mismas. Pueden convertirlos en miligramos, kilogramos, hora, microgramos, kilogramos, minuto. Como ustedes necesiten, pero lo iremos viendo con cada fármaco, ¿no? Entonces, ¿cuáles serían los efectos adversos que puede haber? Pues ya les decía la bradicarde, por lo menos el tono vagal. Arritmias cardíacas, que pues bueno, de los medicamentos los opresores es el menos antiarrítmico. El más proarrítmico es la dopamina. Puede causar miocardipatía, pues por el uso alto de estas aminas. Insuficiencia vascular periférica. Necrosis periférica, es que como estamos viendo acá, necrosis digital, puede causar ansiedad y cefalea transitoria, además de disnea. Si se extravasa, y obviamente pues el riesgo hay de que genere la necrosis digital o de la zona de la piel, si fuera por vía periférica, lo que hay que hacer es con fentolamina, que es como el antídoto, ya sean 5 o 10 miligramos, lo diluimos en 10 a 20 de solución salina y lo administramos en el sitio de extravasación lo más pronto posible con una aguja hipodérmica. Y pues bueno, lo tenemos que administrar las veces que sea necesario con tal de que el paciente se encuentre ya asintomático. Bien, pues la bibliografía que usé, pues es up to date para las dosis. Obviamente pues son dosis que están implícitas ya como en la campaña sobreviviendo a la sepsis. También las imágenes me apoyé y parte de la bibliografía también del famoso Goodman & Gilman, que se usa mucho en los áreas preclínicas. Y pues bueno, la experiencia de un servidor, ¿no? Aprovecho pues para pedirles que se suscriban a mi canal, den suscribirse y activen las notificaciones para que se les avise de todos los videos que voy a estar compartiendo con ustedes. Pueden también suscribirse durante todo el video en el logo del canal que se encuentra en esta zona de acá. También que me sigan en mis redes sociales. Tengo presencia en Instagram, en Facebook, LinkedIn, Blogger, TikTok. Bueno, todas estas para que estén enterados de otras cosas que estamos compartiendo en estos otros sitios. También aprovecho para recordarles que cada viernes, hora de México, 8pm, en Frequency 5 FM, estoy a cargo de una estación de radio, de un programita que se llama Café Medicina Interna, donde compartimos información, podcasts bastante interesantes. Y pues unos días después, cuelgo yo acá el podcast en el canal. Pero pues bueno, sería de mucha ayuda que me apoyaran en Frequency 5 FM. En la caja de descripción les dejo los leaks para que puedan ustedes acceder. Incluso hay pues una aplicación para Android de la estación de radio. Y que además pues es música bastante buena, ahora sí que regional, ¿no? Para todos los latinoamericanos. Entonces pasen una excelente noche. Hasta pronto.